Hoy en la noche un ejército de 10.000 Sonic.exe intentará atacar nuestro castillo segurísimo de Minecraft Nuestro objetivo será defender las esmeraldas chetadísimas de Sonic Así que vamos a construir Ok, aquí está nuestro castillo chetadísimo de Sonic Necesitaremos hacerlo mucho más segurísimo Y en primer lugar nuestra línea de defensa en el castillo va a ser un charco de lava gigantísimo Tendremos que llenar absolutamente todo nuestro castillo de interior de lava Y lo llenamos Así que nuestro castillo ya está lleno de lava Por ejemplo, este robot de aquí de Sonic Hola, ¿quieres probar la lava de aquí? Que yo la lava inmediatamente recibiría demasiado daño Y ahora necesitamos hacer algo para pasar por aquí por el puente Creo que tengo lo necesario Excavamos un hueco por aquí Ponemos unos pistones pegajosos por aquí Y ya está, ya he colocado esta palanca de aquí Y esta palanca va a activar un puente secreto aquí en nuestra base Para poder caminar y pasar sobre la lava Muy bien Y me pregunto, ¿qué más podríamos poner aquí en los muros? Ya sé Necesitamos colocar otra línea de defensa aquí en los muros, chicos Y eso va a ser algo chetadísimo de diamante Ahí está, he colocado ahora un muro de diamante Hola, Sonic Y de este muro de diamante en nuestro castillo chetadísimo Creo que podríamos colocar una siguiente línea de defensa, chicos Podemos colocar en nuestro castillo una cámara de seguridad aquí Otra cámara de seguridad acá Y ahora con este objeto podemos ver las cámaras de seguridad de nuestro castillo Vean, ahí estoy yo Creo que aquí en esta aldea podemos colocar la siguiente cámara No puede ser, ahí aparece la barra de Sonic.exe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ahí está ¡Dios mío! No estoy viendo ahí por la ventana ¡Ahí está! ¡Ay, no! Vean, qué miedo me da ese Sonic.exe Está comenzando a aparecer aquí en la aldea Creo que esa es la aldea de los Sonic.exe Hay que tener cuidado de que no nos vea Ya que nos puede eliminar ¿Dónde está? ¡No! ¿Desapareció? Vamos a colocarle una cámara de seguridad aquí Para vigilarlo y vehicularlo Seguro así no se dará cuenta de lo que aparece Se ha colocado la cámara de seguridad ahí en la aldea de los Sonic.exe Ahora sí necesitamos defender nuestro castillo mucho más que nunca Debe de ser el mejor castillo antes de que los Sonic.exe aparezcan Creo que tengo lo necesario para defendernos De nuestro muro de diamante lo tenemos que mejorar mucho más Así que voy a colocar aquí este bloque de aquí que hizo un lanzallamas Pero también voy a colocar estos dispensadores aquí arriba Para la siguiente línea de defensa chetadísima En este primer dispensador voy a llenarlo de flechas de veneno Todo esto En el siguiente dispensador lo voy a llenar de cargas de juego super chetadísimas Y en el último dispensador lo voy a llenar también de muchas más flechas de color murado Y ahora se activo este repetidor de red son el mecanismo comienza a fusionar Ahí está Vean Yo se activo ya está tirando demasiadas flechas y también cargas de fuego y bolas de fuego Así cualquier enemigo no sobrevivirá a nuestro castillo con esa línea de defensa Así que los copio con este comando Y con este comando podemos ir copiando y pegando todos los dispensadores así para que queden en nuestro castillo Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí Wow Vean nuestro castillo está lanzando demasiado fuego y demasiadas flechas Que épico se ve Y creo que ya sé que más podríamos colocar para defender Listo, he hecho una fosa de diamante para defendernos del Sony.exe Ya que aquí abajo con los Sony.exe que caigan, caerán en nuestra trampa de pinchos venenosos Vean, a esos pinchos venenosos le aplica demasiado veneno a los cangrejitos y nos elimina Ahí está Ya he colocado absolutamente todo esto lleno de pinchos super venenosos Así cualquier Sony.exe que caigan en la trampa de pinchos venenosos Como estos cangrejitos de aquí caigan allá Y tomen demasiado veneno, cangrejitos Creo que ya sé lo que podríamos colocar Como este va a ser un pozo de veneno de diamante Creo que tengo aquí lo necesario Vamos a ir llenándolo todo esto de cubitas de agua venenosa de color verde Así cualquier Sony va a caer aquí En el agua venenosa Vean, les aplica el efecto de veneno y náuseas infinitos Ahí está, ya he llenado todo esto de nuestra fosa venenosa Así los Sony.exe caerían por acá Y se quedarían aquí inundados en el agua y caerían en los pinchos venenosos también Oye tú, caete al agua venenosa Se cayó el agua venenosa Y vean, recibe demasiado veneno Eso es, no puedes salir de allí, Eggman Ay no, se queda un golpe Sí, ya está eliminadísimo Y se convierte en fantasma Pero creo que podríamos mejorarlo aún más Ya que también vamos a ir colocando estos pinchos super chetadísimos Que dañarán a cualquier enemigo de Sony.exe Eso, ahora sí nuestro castillo está lleno de pinchos super chetadísimos Así que cualquier entidad no podrá con nuestro posto super OP de veneno y de pincho Ahora necesitamos una forma de pasar hacia nuestro castillo Y creo que tengo lo necesario Vamos a ir colocando estos bloques de barranes invisibles Para que ningún Sony.exe se dé cuenta De que nosotros tenemos aquí nuestro puente invisible Así podemos pasar por nuestro castillo sin hacernos absolutamente nada Vamos a ver las cámaras para ver cómo van los Sony.exe A ver Ay no puede ser, vean esto Allá hay un Sony.exe, allá hay otro Sony.exe Allá hay otro, 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 allá hay otro Son muchos Sony.exe Los están quemando esa casa de allá y hay mucho fuego por allá Vamos a colocar nuestra siguiente línea de defensa de diamantes Ya que vamos a hacer girar esto de aquí Son las vacilatorias de bloques de diamantes Ven eso Pero le vamos a poner una velocidad increíblemente alta al motor de 192 Y vean que rápido gira esto Así que el Sony.exe sería empujado demasiado hacia acá Pegamos esto por aquí con comandos Nunca nos ponía tan fáciles chicos Vean esto Les ponemos estas cadenas aquí del centro para que estén conectadas absolutamente todas Unimos todos los bloques con este pegamento de aquí Ahí están nuestras aspas giratorias Y ahora simplemente las activo con clic derecho Y vean, está girando demasiado épico Y ahora sí cualquier Sony.exe que se intente acercar Estas aspas giratorias recibirían demasiado daño de nuestro posto super OP de veneno Y ahí están nuestras segundas tapas giratorias del castillo Y ahora sí las activo junto con esto Wow, nuestro castillo se ve demasiado épico con esta trampa Entonces creo que así nuestro castillo estaría demasiado segurísimo Pero creo que le podríamos colocar algo a nuestro castillo para que esté mucho más segurísimo aquí Así que vamos colocándole ni más ni menos que más pinchos a nuestro castillo para eliminar a cualquier Sony.exe Y como queremos que los Sony.exe caigan a nuestra trampa de nuestro castillo segurísimo Para empujarlos al posto de veneno de pinchos venenosos Vamos a colocar estos propulsores de aquí en nuestro castillo Ahí está, nuestra trampa de propulsores está listísima Cualquier Sony.exe que caiga en cualquier propulsor de aquí sería empujado Vamos a ver las camas para ver cómo van los Sony.exe A ver No puede ser, vean esto Cada vez son más Sony.exe Y también trajeron a los caballeros Blade Mutante de Fuego Vean, allí hay uno Allí hay otro caballero Mutante de Fuego Allí hay otro caballero Mutante de Fuego Creo que los Sony.exe están haciendo trampa de igual No puede ser, qué injusto y qué miedo Ay, no, vean esos caballeros de fuego Según atacarán a nuestro castillo también No se van a salir con la suya Sony.exe Debemos de vencerlos cuanto antes Y esos caballeros de fuego también, Dios mío Oh, ya sé Creo que podríamos colocar la siguiente línea de defensa Subimos un poco con estos bloques de aquí Los cuales son bloques chetadísimos de cristal Y por decir, si pongo una TNT aquí Y una torcia de redstone Estos bloques resistirán demasiadas explosiones Vean eso ¡Pam! Ahí está He colocado un muro anti-explosiones a nuestro castillo Segurísimo Este muro va a proteger nuestro castillo de cualquier explosión De cualquiera de esos gigantes de fuego Y este cubo lo que va a hacer Es que va a hacer que nuestro castillo se inmune a cualquier TNT De cualquier caballero de fuego Ya que esos caballeros son muy explosivos Por decir, vamos a probar con una cuarta de TNT aquí Si la enciendo Esta TNT seguro no le hará absolutamente nada a nuestro castillo Ya que estos cristales son inmunes a la TNT ¡Vean eso! Pero creo que tengo otra cosa súper necesaria para proteger nuestro castillo Ya que además iremos colocando estos bloques de láseres Así cuando coloque hasta aquí se activa ¡Vean! Y así iremos colocando todo nuestro castillo llenísimo de bloques de láseres ¡Vean! Este muro de láseres se ve bien épico Y así nuestro castillo debería estar demasiado seguro de cualquier explosión y de cualquier Sony.x ¡Ahí está! Nuestro muro de láseres está chetadísimo Y nuestro castillo está recubriendo con un muro anti-explosiones de TNT Hasta parece un castillo gigante de bloques de protección rojo ¿Por qué no también poner otro castillo aquí súper chetadísimo? Ahora tenemos doble castillo ¡Vean esto! Seguro que este será una trampa para los Sony.x Ya que aquí hay una copia de nuestro castillo Y ahí hay otra copia La copia real Esta es la copia falsa de nuestro castillo Y no podrán llegar hacia ella Tenemos el castillo de copia trampa allí Que creo que este castillo lo podemos llenar de algún tipo de explosivo Y acá arriba no se van a esperar lo que les voy a poner Ya que tengo aquí un bloque súper chetadísimo El bloque de explosiones anti.x Ahí está, llenamos todo esto de teniente anti.x Así nos esperarán los Sony.x Este castillo trampa de aquí arriba Para impedir que cualquier enemigo entre a nuestro castillo real Tendremos que colocar una línea de defensa afuera Así que vamos a reforzar nuestros láseres con estos pinchos de aquí súper chetadísimos Y vamos a colocar esta fila de resortes aquí afuera de los láseres Vamos a ver las camas para ver cómo van los Sony.x ¡No puede ser! ¡Son más! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Son más! ¡Son más! ¡Son más! ¡Son de punto ex! ¡Eso cada vez más! Aparecieron más allá Están ahí en la aldea Creo que ya corrieron a los alienos de ya Y tienen a los gigantes de fuego allí con ellos Y creo que tengo lo necesario Colocamos unos cuantos más resortes por aquí Vamos a ir colocando estos propulsores de Sonic también Para que empujen a los Sonic.x Y a los enemigos Ya que estos los empujan Para acá los resortes Ponemos otros otros propulsores por aquí Ahí está nuestra trampa de propulsores También está listísima para empujar a los enemigos Hacia su perdición de nuestro castillo El más segurísimo de todo Minecraft ¡Qué épico se ve! Pero antes vamos a ver las cámaras para ver cómo van A ver cámaras ¡No puede ser, chicos! Creo que el ejército de Sonic.x se ha intensificado mucho más y más ¡Vean! ¡Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro! ¡Son demasiados! ¡Y traen consigo a gigantes de fuego! ¡Blaze mutantes! ¡No puede ser! ¡Ay, no vienes! ¡Están mirando la cámara! ¡Sonic.x déjame en paz! Vamos a hacerle una trampa a todos los enemigos de Sonic.x y a sus amigos Y es que justo aquí vamos a colocarle una trampa de hielo a los monstruos de fuego Ya que tengo aquí este bloque de agua super chetadísima Y no es agua normal Sino que la pongo ¡Y vean! ¡Se está expandiendo todo! ¡Es como un agua de tsunami! Pero esta es agua super congeladísima ¡Ahí está! He llenado esto de hielo super chetadísimo Y de agua de hielo Y se estarán preguntando ¡Pues qué clase de agua de hielo es esta! ¡Vean cómo se está expandiendo nuestra trampa de agua de hielo! Pues muy simple Aquí tengo a un enemigo Blaze común Y si lo empujamos hacia el agua de hielo ¡Vean! ¡Recibe daño! ¡Esta agua les hace daño a todos los enemigos! También le vamos a ir colocando a todos los enemigos de hielo Un muro super chetadísimo de nieve Vamos a colocarle a los enemigos de fuego y a los Sonic.x Un muro chetadísimo de castillo de nieve Así nuestro castillo será un castillo como de nieve también y de hielo Y los congelará Y nuestra entrada de hielo a nuestro castillo está listísima Ahora este muro de hielo evitará que las entidades de fuego de Sonic.x Entren a nuestro castillo segurísimo chicos ¡Ya sé! ¿Qué más podríamos poner? Justo aquí tengo lo necesario para que nos defienda Estos robots gigantísimos Ahí está Nuestro castillo está segurísimo Con demasiados robots y con su muro de hielo Y se ve demasiado epiquísimo ¡Wow! Creo que es el mejor castillo que he construido de Minecraft Y justo aquí creo que tengo lo necesario para la siguiente línea de defensa Y es que nuestra siguiente línea de defensa para eliminar a cualquier Sonic.x Se van a hacer Estas minas de proximidad Las cuales harán que los Sonic.x exploten y se elimine demasiado rápido Vamos a colocarle estas minas trampa a los Sonic.x para que así no pueda contra mí Contra mi castillo Este castillo va a ser el castillo más segurísimo Pero me pregunto ¿Cómo podríamos entrar a nuestro castillo también? Bueno vamos colocando las minas y después arreglamos eso ¡Rápido! 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 ¡Dios mío! Creo que aparecieron los nombres de Sonic.x allá Tenemos que colocar más minas explosivas ¡Súper chetadísima! Ahí está Esta trampa de minas seguro eliminará a los Sonic.x Y ahora necesitamos hacer una entrada a nuestro castillo segurísimo Y creo que tengo lo necesario para hacernos la entrada justo aquí Vamos a colocar estas flores aquí para que indiquen que esta es la entrada secreta a nuestro castillo secreto Ya que le puedo poner aquí este bloque fantasma Bajamos por aquí Y aquí en esto vamos a hacer la entrada a nuestro castillo segurísimo Pongo este bloque fantasma Y así en ningún Sonic.x se podría saber que la entrada está por aquí, aquí Y aquí vamos a poner la entrada a nuestro castillo segurísimo con este bloque fantasma Ponemos estas escaleras para subir y entrar a nuestra casa en nuestro castillo seguro Seguramente ningún Sonic.x se dará cuenta La entrada a mi castillo está aquí todo este tiempo Y para moverme rapidísimo por nuestra entrada Vamos a colocar el auto de Shadow de Sonic aquí Y voy a colocar otro auto acá por el dado caso de que necesite bajar para acá Así nos podemos mover rapidísimo en el auto ¡Vamos! Este va a ser nuestro medio de transporte por nuestra entrada secreta de nuestro castillo Me pongo un espectador y nuestra entrada secreta de nuestro castillo está listísima Y seguro ningún Sonic.x se dará cuenta de que este es nuestro castillo original Mucho más segurísimo, protegido por una barrera anti-TNT ¡Qué épiquísimo! Se ve nuestro castillo ya con todas las líneas de defensa ¡Wow! Es el mejor de todos los castillos que he construido Tiene todo lo necesario para vencer al Sonic.x Y seguro si lo vamos a vencer Y para movernos mucho más rápido también vamos a colocar el avión de Sonic aquí Ponemos otro avión aquí en nuestro castillo falso Y aquí nos vamos a mover y aquí está toda la trampa que va a eliminar a cualquier Sonic.x Y a caballeros de fuego Ponemos nuestra armadura de derecha Y nuestra espada chetadísima anti-Sonic.x Y manzanas doradas y enderpels aquí ¡Ahí está! Estoy preparadísimo para derrotarlos Y también vamos a utilizar clones de Sonic aquí ¡Vamos! ¡Glorias de Sonic aparezcan! Estamos preparadísimos para eliminar a cualquier Sonic.x Hay que esperar a que se dé la noche y ver cómo va Nuestro castillo está terminadísimo Y creo que ya se ha hecho de noche Fíjense que épico se ve nuestro castillo desde aquí arriba Y ahora cuando esta puerta se active El observador detectará que se activó esta puerta Y activará el botón de panel Y activará toda la trampa de Sonic.x Y seguro nos eliminará Y ya estamos listos Creo que ya se hizo de noche Ya se hizo de noche chicos Ya es de noche Ok creo que estamos en problemas Voy a perder mi modo creativo ¡No puede ser! He perdido mi modo creativo ahora Estoy aquí en el castillo Estoy aquí en el castillo Ok estamos en problemas Estamos en problemas Ya es de noche Ya es de noche Necesitamos proteger nuestro castillo a toda la costa Vamos a ver las cámaras para ver cómo van los Sonic.x A ver cámaras ¡Actívense! Dios mío Dios mío Dios mío Ya están empezando a aparecer los Sonic.x ¡Estamos en problemas! Están apareciendo los 10 mil Sonic.x ¡Vean cuantos están apareciendo! ¡No puede ser! Hasta se me la hagan mi Minecraft Están apareciendo demasiado Necesitamos que nuestro castillo se defienda a toda la costa Así que vamos contra los Sonic.x Y defender nuestro castillo ¡Segurísimo de Minecraft! ¡Qué piquísimo se ve! ¿Dónde están? Ahí está la aldea de los Sonic.x ¡La estoy ubicando! ¡Estamos listos para vencer a todos los Sonic.x! ¡Vamos contra ellos! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡No puedo contra mí Sonic.x ¡Rápido! ¡Curre! 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 ¡Y llévalos a las minas! ¡Vamos! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Las minas están explotadas! ¡Las minas están explotadas! ¡No tomen eso! ¡Fuego Sonic.x! ¡Fuego a todos! ¡Mirad! ¡Ahí vienen más Sonic.x! ¡No me va a caer de mi bebé! ¡Curre! 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 ¡Rápido! ¡Avioncito! ¡Chau! 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 ¡Vamos avioncita más rato! ¡Ven eso Sonic.x! ¡Caiga para allá! ¡Loro Bus no hace nada! ¡Loro Bus no hace nada! ¡Cuidado con los Sonic.x! ¡Vamos a traernos a todos para acá! ¡Venga Sonic.x! ¡Venga para acá! ¡Ven cómo me siguen todos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado! 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 ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Hay que traspasar el muro! ¡Hay que traspasar el muro! ¡Venga para acá Sonic.x! ¡Eso es! ¡Ven que los Sonic.x cayeron en la trampa de hielo! ¡Cayeron absolutamente todos en la trampa de hielo! ¡Muy bien! ¡Ven todos cómo están congeladísimos! ¡Todos los Sonic.x se están congelando demasiado nuestra trampa de hielo! ¡Tomen eso! ¡Ay no! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí vienen! ¡Están botando! ¡Están botando todos! ¡Están flotando! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me quitaron mi armadura! ¡Rápido! 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 ¡Me está lograda! ¿Dónde está me vio? ¿Dónde está me vio? ¡Corre! ¡Ve cómo los Sonic.x están flotando! ¡Invocan mucho humo! ¡Creo que invocan mucho humo los Sonic.x! ¡Pero flotan! ¡Lo bueno que los resorte los mueven hacia arriba! ¡Eso es! ¡Rápido! ¡Eso que es atrapados ahí! ¡Sonic.x! ¡Vean cómo se quedaron atrapados en mi trampa de molinos y de pinchos! ¡Ay no! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Entra! ¡Vean cómo todos están cayendo por la trampa de los propulsores! ¡Súper chetadísimos! ¡Somen esos Sonic.x! ¡Y estos lo empujan! ¡Muy bien! ¡Caigan ahí al agua venenosa Sonic.x! ¡Esos también están llenos hacia allá! ¡Ay no! ¡Cómo se quedaron ahí atrapados! ¡Vamos! ¡Se cayeron en el agua venenosa! ¡No puede contra mí! ¡No, no, 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 no! ¡Son más, son más, son más! ¡Son más Sonic.x! ¡Se están metiendo aquí! ¡Se están metiendo aquí! ¡Ay no! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Activo eso rápido! ¡Hay que activar las flechas! ¡Activa las flechas! ¡Activa esta flecha! ¡Ya se activa una flecha! ¡Activa tengo la otra flecha! ¡Ahí está! ¡Mis flechas de fuego se han activado demasiado! ¡Seguro eso eliminará cualquier Sonic.x! ¡Ve cómo las peces han atacado a los Sonic.x! ¡Así me lagué al Minecraft! ¡Dios mío! ¡Ay no, cuidado que vienen! ¡Ay no, cuidado que vienen los Sonic! ¡Ay no, cuidado que vienen los Sonic! ¡Vamos a poner muchos Sonic! ¡Sonic aparezcan! ¡Ayúdame rápido! ¡Sonic! 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 ¡Estoy poniendo demasiado Sonic para que me ayuden a esta línea de defensa! ¡No puede ser! ¡No me quieren ayudar esos Sonic! ¡Dios mío! ¡Vamos pon demasiado Sonic! ¡Pon demasiado Sonic! ¡No me ayudan, no me ayudan! ¡Vamos Sonic! ¡Caren algo! ¡No, no, no, no! ¡Estamos en problemas! ¡Estamos en problemas! ¡Me rodean! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Se me acabaron las Sonic! ¡Creo que ya no tengo Sonic! ¡Pero los Sonic.x sigue viniendo para acá! ¡Y se viene invocando más Sonic.x! ¡Vamos ya! ¡Achiva el puente! ¡Achiva el puente! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, no me dieron a la lava! ¡Cáigase al puente! ¡jorrele, córrele, córrele! ¡Las esmeraldas! ¡Las esmeraldas! ¡Aquilan a la puerta! ¡No podrán agarrar las esmeraldas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí vienen todos! ¡Ahí vienen todos! ¡Entraron a mi castillo! ¡No! ¡Rápido, entra! ¡Ay, no! No, 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 entraron a las esmeraldas Rápido por la entrada secreta Dios mío, los Sony.exe entraron y están consiguiendo las esmeraldas de Sony Ahí vienen, cuidado, que vienen Rápido, súbete al carro, súbete al carro, súbete al carro, súbete al carro Voy rapidísimo en el carro Vamos, vamos Rápido, 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 rápido Este sigue la corta con un Sony.exe, descubrieron mi entrada secreta Ay, no, ay, no, ay, no, rápido, rápido, rápido Tenemos que guiarlos a todos Vienen, ahí vienen, ahí vienen, tenemos que guiarlos a todos Es el castillo falso Venga para acá, Sony.exe Ven cómo me están siguiendo Ahí está, ya vinieron todos, es el castillo falso Están viniendo, es el castillo falso Aquí ya no está el castillo falso Aterriza, aterriza, aterriza Estoy en el castillo falso, estoy en el castillo falso Eso es, venga para acá, Sony Vamos a activarla de este castillo falso Corre, corre, corre A la lava Quédense ahí atrapados, Sony.exe Mientras yo no me hacen absolutamente nada Ya que tengo manzanas subradas Qué bueno No pueden salir de ahí, Sony.exe Se quedaron atrapados en la lava He atrapado a todos los Sony.exe en la lava Y eso significa una cosa Eliminar a todos los Sony.exe Con la contraseña final de 20.000 likes Ahí está Se activó la alarma, se activó la alarma Cuidados, se activó la alarma Se activó la alarma Estamos en problemas Lo bueno es que tengo aquí un avión Tengo aquí un avión rápido Sube al avión, vámonos Corre, 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 corre Escapa a todos los Sony.exe Se cajeron en la trampa del castillo falso Eso es Vamos, vamos, vamos Castillo explota ¿Qué está pasando? Dios mío El castillo falso está explotando Eso es Sony.exe cayeron en la trampa de mi castillo Y nuestro castillo de Sonic está a salvo Muy bien Salvamos las esmeraldas de Sonic Y no le pasó nada a nuestro castillo Hemos ganado Toma en esto Sony.exe Y recuerden ver este otro video que aparece en Pondoya Que es otro reto contra Sony.exe Y con este le ganaremos ¿O no?